Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico, hoy para hablar de los cambios que Luca de Meo quiere implementar en Dacia y cómo puede afectar al futuro de la marca low cost por excelencia. La llegada de Luca de Meo a Renault ha supuesto toda una revolución para la marca francesa. Recientemente en una entrevista concedida a diferentes medios tras la presentación de las novedades a corto plazo del grupo, Luca explicaba que había cancelado nueve proyectos de Renault y otros pocos de Dacia, así como había frenado en seco los desarrollos conjuntos con Nissan para replantearlos por completo. A cambio había iniciado otros seis proyectos diferentes. El nuevo CEO de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi pretende reestructurar todo el proceso productivo y de desarrollo y está dispuesto a que Nissan y Renault participen en la alianza de forma equitativa, algo que Nissan llevaba años exigiendo. Pero ¿qué pasa con Dacia? Las primeras declaraciones de Luca como CEO del grupo sobre Dacia encendieron un poco las alarmas, al dar a entender que pretendía modificar la filosofía de la marca al convertirla en una opción esencial en lugar de low cost. Eso suponía un riesgo importante, ya que alterar una fórmula única y de éxito podría ser un grandísimo error. Sin embargo, en esta última entrevista fue mucho más claro y personalmente me dejó algo más tranquilo. Después de rastrear la entrevista en diferentes medios y extrapolar toda la información sobre Dacia, que la mayoría de medios se ha dado sesgada y resumida, vamos a intentar exponer todo lo que Luca de Meo pretende hacer. Una de las primeras cosas que Luca dijo en referencia a Dacia es que no quiere cometer el mismo error que cometió Volkswagen con Seat, que la limitó para mantenerla como una marca inferior y con menos recursos. El objetivo es que Dacia se establezca dentro del grupo como una marca más y no como una submarca supeditada a Renault. Esta vez, Luca de Meo sí aclaró que Dacia debe continuar con la filosofía actual, la de ofrecer coches sencillos, honestos, prácticos y funcionales, y con un precio contenido, situándose siempre como la opción más económica del mercado. Posicionar a Dacia como una marca más independiente implicaría realizar cambios en su filosofía comercial y desligarla más de Renault. Una de las consecuencias más importantes afectaría a la red de concesionarios. Si bien la marca se supone que mantendría los puntos de venta conjuntos, que de hecho es una de las claves del ahorro de la marca, estos tendrían que ser modificados para ofrecer dos espacios completamente diferenciados. Algo parecido a lo que sucedió con DS y Citroën, que con frecuencia comparten edificio, pero ambas marcas cuentan con espacios independientes con separación física. Dar más peso a la marca significa también que sus futuros desarrollos sean más independientes y no tan supeditados a la ruta que marca Renault. Eso implica que Dacia podría dar el salto a otros segmentos. En la última entrevista, Luca de Meo dice literalmente que si hay demanda, ¿por qué Dacia no va a ofrecer modelos en segmentos superiores? Eso abre las puertas al futuro sub de siete plazas y a un posible compacto por encima del sandero. Luca de Meo ha insistido mucho desde que fue nombrado CEO de la Alianza que había que centrarse en los segmentos y productos de más éxito y demanda, y actualmente los compactos, los sub y los vehículos urbanos son los que dominan el mercado. Eso sí, aunque por un lado se habla de asaltar otros segmentos, el número de vehículos en la gama será muy contenido, ya que a diferencia de la filosofía impuesta por el antiguo CEO Carlos Ghosn, que buscaba diversificar y tener un catálogo muy extenso, ahora se busca tener pocos modelos, pero muy polivalentes. De ahí que vaya a desaparecer la actual Loggi y el Logan MCV en favor de un único sub que abarque ambas clientelas. Otro aspecto que también va a cambiar, y de hecho ya está cambiando con los nuevos Sandero y Logan, es que Dacia va a desarrollar cada vez más piezas propias. La evolución de la marca, su crecimiento y sus ventas le permiten ya ser más ambiciosa en los diseños, sin que por ello el precio se vea incrementado peligrosamente. En este aspecto vuelve a salir el término esencial en sustitución del anteriormente usado low cost. La pretensión de la marca es mantener la mejor relación entre calidad, tecnología, equipamiento y precio de todo el mercado. Antes se lograba ese objetivo a base de simplificar y ahorrar al máximo en desarrollo, pero ahora se pretende lograrlo ofreciendo productos más ambiciosos y elaborados, pero manteniendo planteamientos sencillos. El caso es que hay que hilar muy fino, porque hay una línea muy delgada entre un producto barato y otro que simplemente está bien de precio. Luca de Meo pretende que Dacia siga un rumbo parecido a Skoda, eso sí, en cuanto a crecimiento y presencia como marca dentro del grupo, pero manteniendo la esencia de vehículo barato y accesible. Veremos a ver si son capaces de mantener ese planteamiento en el futuro o si Dacia acaba siendo una marca generalista más. De momento esto es todo, como siempre os mantendremos informados de todas las novedades. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!